¡Ahhh! ¡Muy bien, Luisito! ¡Se llama Canario, Canario, Canario! ¡Cabro de Braulio, Braulio Manrique! ¡Arre, arre, arre, canguro! ¡Saludo, chispas de Morelia! ¡Cabro de Braulio Guerrero! ¡A la milla! ¡Cabro de Braulio! ¡A la milla! 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 ¡Esto es Fisingersy! ¡Lans factible! ¡Esto es Fisim помeras! ¡İl gente lo que quiere pues es ver diversión! ¡La gente quiere divertirse y lo demás no queremos tragedias! ¡No queremos que pase una desgracia! ¡A. Sin confusing country! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!